El 450 es en estrecha coordinación con todas las dependencias del gobierno del estado y específicamente con la Secretaría de Educación y con el Instituto de Cultura del Estado de Durango para que de esa manera podamos tener una mayor eficiencia en el uso de los recursos y sobre todo que el efecto de difusión llegue hasta los lugares más recónditos de nuestro estado porque precisamente nuestro objetivo principal en el 450 es que todos los duranguenses participamos y participemos de estos festejos además de la parte que ya expresó el maestro Rubén Otiveros yo nada más quería hacer un énfasis más en algunos otros eventos de tipo artístico que vamos a tener en este mes de marzo con motivo de los festejos del 450 En primer lugar, el día de hoy está el concierto de Jesse and Joy que ya está, yo siento que muy posicionado en la mente de los duranguenses tenemos una respuesta muy importante se repartieron prácticamente 10 mil boletos gratuitos para que puedan asistir al concierto y aparte se vendieron 1.300 boletos de preferente que esos boletos son para estar en la parte central entonces vamos a tener aproximadamente 11 mil personas en el concierto de hoy porque han seguido insistiendo en que quieren acompañarnos ya no podemos entregar más boletos porque perderíamos el control logístico del evento los boletos se entregaron precisamente para control porque son gratuitos, pero para poder mantener el control sobre el evento ese sería el primer evento de este mes, que es el día de hoy después vamos a tener una conferencia que es la lucha de la mujer en México esto es una conferencia magistral que además viene acompañada de una exposición litográfica se va a llevar a cabo el día 2 en la biblioteca central después tendríamos una conferencia que se llama La Tierra nos necesita, el cielo puede esperar en partida por Juan de Dios Unmendi, chileno es dentro de los foros de reflexión del 450 se va a llevar a cabo en el CCB el día 7 a las 18 horas el día 8 coordinados con el Instituto de la Mujer Duranguense se llevaría a cabo la entrega del premio Hermila Galindo con motivo del Día Internacional de la Mujer en la ciudad de Lerdo vamos a participar también muy de la mano con la Universidad Juárez del Estado de Durango en este mes nuestra máxima casa de estudios celebra su festival anual cultural y vamos a estar muy coordinados con ellos con varios eventos el primero de ellos será la inauguración del decimocuarto festival cultural con un concierto de trova por un canto mejor con Alejandro Filio que se va a llevar a cabo el día 6 en el Teatro Ricardo Castro